Vamos, vamos buscando al Razz Shiny. Hemos activado polvo estrella y un huevo de la suerte. Hemos apuntado el centro del Razz Shiny. Hemos apuntado el Razz Shiny. La ciudad de Guadalajara y salió señores salió vamos a dejarlo rápidamente hemos conseguido el Ralshine, vamos a valorarlo 48, no muy bueno, pero se ve bien bonito